Lo que les voy a subir, primero les voy a dar como me dejó a mí, sin palabras. Tengo un video que sé que va a llegar a muchos porque Dios así lo va a permitir y quiero que lo vean, que lo analicen. Este video, yo estaba en la madrugada orando y yo tengo una cámara que centra a la parte del cuarto, se la voy a mostrar. Tengo esa cámara que enfoca aquí al cuarto, aquí a esta cama. Esa cámara de la casa, es una de las cámaras de la casa. Y una de las madrugadas en las que yo estaba orando, yo dejé de orar, me levanté porque sentí un ruido y yo pensaba que era mi esposo. Y yo le digo a mi esposo al día siguiente en la mañana, ¿por qué me perturbas en la madrugada mientras estoy orando? Sabes que no me gusta que me interrumpan mientras oro, porque he tomado un hábito, aparte de un cuarto, ese cuarto lo aparte para Dios y para orar. Y yo pensaba que era mi esposo que me estaba buscando y él me dice, no, no soy yo, de verdad Marina, no soy yo. Y él me dice, ay, tengo una idea, vamos a revisar las cámaras a ver qué era. Y lo que yo les voy a mostrar, me dejó sin palabras de lo hermoso que es. Yo estaba sentada en el momento que eso se grabó. Yo había terminado de orar y me había sentado en la cama a eliminar los videos justamente de aquí de TikTok. Imágenes, fotos que tenía en mi teléfono, todo lo que Dios me había mandado a eliminar. Y yo había sentido cosas, pero las cosas que había sentido no me perturbaban. Y yo me quedé ahí donde estaba. Cuando mi esposo al día siguiente se le ocurre revisar la cámara, miren lo que encontró. Vean y observen, de este lado donde está la cámara aparece una luz, de este lado. Esa luz que está ahí. ¿Puede esta tierra? Y el cuarto estaba completamente oscuro, todo oscuro. Les voy a poner la otra parte. Ahí desaparece porque mi esposo mueve los segundos. Yo quiero que observen como la luz que está aquí, de este lado, se va a abrir como si es un ala. Una luz que llegó desde arriba y se puso justo en el lado donde yo estaba enfrente. Y después va a haber una ala inmensa, un ángel del señor. Observen esto. Vean. ¿Señorizan? ¿Por qué? Vean, vean como se rola el ala. Vean. Un ala brillante, una luz inexplicable. Vean lo que son la presencia del señor cuando uno, cuando el señor te respalde en algo. Quisiera dejarle más tiempo, pero el video dura mucho más. Lo que acaban de ver me dejó en mí más sin palabras que lo que los va a dejar a ustedes. La palabra ángel viene del griego ángelo, que quiere decir mensajero. Ahora podemos ver en la Biblia que se le puede aparecer a cualquier mortal ordinario, hasta como yo, porque se le aparece a Jod. Podemos ver que se le aparece a los profetas, Isaías y Malaquías. También sabemos que se le apareció un ángel a Daniel y a Juan para revelarles profecías de los últimos tiempos necesarias para todos nosotros. También en la columna de nubes en el éxodo a Moisés se le apareció un ángel. En segunda de Samuel podemos ver con las plagas también la aparición de ángeles. Siempre un propósito para anunciar el mensaje de nuestro Salvador. Apareció un ángel, el mensajero que viene de parte de Dios a decirnos un acontecimiento que tenía que pasar. Eso es lo que la Biblia no lo registra. Un mensajero que viene de parte de Dios a darnos un mensaje que el Señor en aquel momento tenía que usarlos para transmitirlo. Ahora, la Biblia no registra que los ángeles tienen ala. Si vamos a los ángeles no, posiblemente los serafines, arcángeles, querubines, si tengan otra especie de ala. Pero legalmente a los ángeles no. Ahora, los ángeles se pueden ver, son seres espirituales. Los espíritus no se pueden ver. Ahora, muchas veces las traducciones pueden complicarnos en este sentido. ¿Por qué? Porque en la soberanía de Dios pueden agarrar cuerpos humanos. Pareciera por lo que dice Hebreo que sin saber hospedamos ángeles. O no será que tal vez el idioma más natural no quiere decir sin saber hospedamos mensajeros de parte de Dios. Ángelos. Pero llegando a una conclusión, lo que tenemos que entender es que los ángeles no tienen alas. Es lo que la Biblia nos registra. Que son seres espirituales que no se pueden ver. Hay un pasaje donde Eliseo, tengo que recordar esta cabezadura que tengo yo, trató como que uno de sus discípulos en lo espiritual lograra ver la cantidad de ángeles. Ahora, Eliseo siempre es una tipología de Cristo igual a Elías, porque el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir. Esto no quiere decir que ciertas personas pueden ver ángeles porque tienen más unción como Elías. Era el hombre ungido por Dios en aquel momento, el profeta, y los demás no podemos ver ángeles. Entonces, te falta pasar esa dimensión de gloria como muchos de ellos enseñan. Sino que Eliseo, Elías, ellos siempre serán una tipología de Cristo. Ahora, sabemos que cuando Jesús fue llevado al cielo, había también unos ángeles que hablaron con los discípulos, porque se asombra en el mismo que fue llevado al cielo, vendrá. Pero sabemos que el ángel va a traer un mensaje de parte de Dios. Ahora, yo no necesito que a mí se me aparezca un ángel en este cuarto para saber que Dios está conmigo, porque Él en su palabra me prometió que estaría conmigo hasta el fin. Que voy a pasar momentos malos, sí. Que voy a pasar momentos difíciles, sí. Pero a pesar de todo eso, Él me prometió a través de su palabra que iba a estar conmigo hasta el fin. No me prometió, lo prometió un ángel ni un serafín, me lo prometió el mismo Jesús en su palabra. Y es lo que yo creo. Yo no necesito confirmación de nadie, yo lo creo. O sea, que no necesito que en la iglesia, en medio del culto, la hermana comience a hablar en lengua y de una profecía y digo, y diga, así dice Dios, estaré contigo hasta el fin. No, yo lo creo desde que comienza a leer la escritura. Creo en su palabra. Analizando el video de la joven, que se le apareció un ángel con ala. Tuvo que haber sido un arcángel, algo más grande que un ángel, porque los ángeles no tienen ala. Tampoco pueden tomar forma humana. Resumiendo. ¿Cuál fue el mensaje que le quería dar? Que estaba con ella en medio de su oración poderosa. Ella pensó que era el esposo que la andaba molestando por otras cosas a esa hora de la madrugada, pero no. Fue un ángel. La ala de un ángel. ¿Cuál fue el mensaje? ¿A qué vino el ángel? ¿Cuál es el provecho? ¿Qué dijo? ¿Saben qué? Absolutamente nada. Los ángeles son mensajeros. Aunque hay un versículo que dice que los ángeles nos llevarán para que nuestros pies no tropiecen piedra. Pero son mensajeros. Pero son mensajeros. Siempre vendrán a dar un mensaje. Y si nos vamos claro, después de la aparición del ángel a Juan y le reveló lo último que era necesario para todos nuestros tiempos. No necesitamos la aparición de ellos, yo lo siento mucho. El canon se cierra y todo está escrito. Todo lo busco allí y mi labor es enseñar lo que está allí. Lo que está allí me dice que los ángeles no son humanos, son espíritus. Que los ángeles no tienen alas. Y que los ángeles aparecen para dar un mensaje. ¿Le dio el mensaje? Porque no. Estas cámaras de vigilancia tienen un sistema. Que si una lagartija pone la cola, se ilumina. Y parece lo que se ve allí. La cola de una lagartija. Lo siento mucho en el alma. Pero yo no veo ningún ángel. Lo siento. Pero yo no lo veo. Lastimosamente siempre aparezco como ave de mal agüero. Yo no sé si ustedes quieren que yo salga como esos youtubers que andan por ahí en redes sociales pentecostales. Que están diciendo que... Mira, el varín sigue perdición. Yo no sirvo para eso, hermano. Si voy a pegar mentiras, me retiro. No. Yo voy a defender siempre la escritura y la verdad. Siempre. Siempre. Siempre estaré del lado de la verdad. Duélale a quien le duela. Duélale a la denominación que le duele y a los religiosos que le duelen. Allí no apareció ningún ángel. Usted podrá decir todas las experiencias que usted pueda tener. Yo también tengo las mías. Pero mis experiencias no caerán por encima de la escritura. Mis experiencias se acaban cuando leo la escritura. Si es porque si alguien dice que tú no has tenido experiencias, todas las termino al leer la escritura. Todas. Mi gente. Que Dios le bendiga. Allí no apareció ningún ángel. Allí no apareció.